¿Quién es Brian? ¿Por qué te dicen Mami? Yo no quiero saber nada porque siempre mierdas y paso de tacales Tengo una pepa en el vaso, me pongo ruleta a la noche, tiene nivel Lo estamos haciendo de un modo que como Fernando tengo que calmarme En el bar y todo el mundo sudando, aquí no hay Dios que te salga Esto es pa' los suburbios, pa' que te lo escuches y salgas a darle fuego a los antidisturbios Pa' el sistema solo tengo odio, pa' los míos solo veo el podio A las cuatro buscando otro pollo, pa' meter la cabeza en el hoyo Aunque no se me cierren los ojos, buenos días bebé son los tuyos Buenos días bebé son los tuyos A las cuatro buscando otro pollo Siempre con la cabeza en el hoyo A las cuatro buscando otro pollo Que pase, que pase, que pase, que pase, los polvitos ya empecé a notar Y me duele, me duele, me duele cuando me choca ese panty pa' atrás Y me duele, 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 ¡Suscríbete al canal!